Iniciamos nuestro habitual recorrido informativo contándoles que luego de la sesión realizada en el Consejo Municipal del Socorro con los voceros del gremio de peceros por la situación del cierre del matadero, se llevará una propuesta a la Asamblea Departamental para solicitar la modificación del decreto que reglamentó la clausura de las plantas de beneficio animal. En este documento se va a tipificar y se le va a pedir a la Gobernación de Santander junto con el Consejo de que se modifique este decreto, que nos dé una medida provisional para más adelante nosotros. En esto está tipificado lo que se piensa realizar para la nueva planta de beneficio del socorro. La verdad es que nosotros hemos tratado el tema con un inversionista, el cual no ha sido escuchado. Gracias a Dios hoy en el Consejo Municipal, en la reunión extraordinaria, le van a dar un espacio para que el señor se dirija aquí a la ciudad del socorro, un espacio entre el conejo, creo que lo van a dar para el próximo miércoles, no sé la hora exacta, pero sí él va a estar aquí, va a estar con nosotros haciendo el acompañamiento en la Asamblea del Departamento también. Sí, hay una propuesta que se va a hacer, que se modifique ese decreto que emitió Horacio Serpa y que lo ejecutó el actual gobernador para que incluya al municipio del socorro como una planta de beneficio autosuficiente, mientras se construye la nueva planta que debe ser fuera del socorro y ya hay varias propuestas para que esta planta sea de inversionistas privados junto con los mismos expendedores de cárnicos. Finalizando con el recorrido, Comunidad de Barranca Bermeja se encuentra alarmada por el caso de una menor de 11 años, quien dio a luz en las últimas horas en un centro hospitalario del municipio. Según Mayerli Ulloque, secretaria de Gobierno de Barranca Bermeja, oficialmente no existen denuncias ante la Fiscalía por el presunto caso de violación y agresión contra la menor. Hemos conocido denuncias de otros familiares informando que el agresor volvió al hogar, sin embargo oficialmente no hay ninguna denuncia ante la Fiscalía que aumente en el caso. Es por eso que la parte fuerte la debe hacer el ICBF de acompañamiento y seguimiento a lo que tiene que ver con la custodia de la niña. Sin embargo nosotros resaltamos en cuanto a atención de ruta, se dieron todos los pasos, pero este tipo de situaciones siempre son un poco delicadas porque dependemos de la denuncia directa, tanto de la niña como de la persona que tiene su potestad, su padre potestad, que en este caso es la mamá. El ICBF de hecho a nivel nacional ha iniciado la campaña de denuncia, sobre todo para los mismos menores de edad, llamando a la línea 141, que es una línea directa, es una línea nacional, 24 horas. Nosotros manifestamos que a las mujeres, a los niños, a los jóvenes que se sienten maltratados, que por favor no tengan miedo y puedan hacer la respectiva denuncia, sea en la comisaría o a través de la línea telefónica del ICBF, para poder evitar que se siga aumentando estas tristes cifras de maltrato que se están presentando a los menores de edad.